Le doy, ¿eh? Comenzamos Silenciados Chicos, coger cosas rápidas Coger cosas rápido de vuestra mesa Pero ¿cómo lo cojo, Fargan? Con la E, con la E Cámara de vigilancia Clicker canil Rayo esto Claro, es que tú eres el tecnológico Esorcista tecnológico Sí, pero no he podido coger el taser, he cogido un soplador De verdad, Vegetta, un soplador Eso es de primaria de exorcismo ¿Quién coge un soplador? Eso es para el patio, eso es para las hojas del jardín Bueno Y un proyectil P-E-M Vale, chicos Esto es un hotel, hay que completar las misiones Pero me han llamado y me han dicho No gaste, no gaste rayo Me han dicho que hay una persona Exorcizada aquí Bueno, poseída Hay una persona poseída, tenemos que desposeerla Mira, mira, puede ser esa Mucha gente en el hotel, ¿eh? Ese destornillador, vale, he pillado las vendas Y una cerilla ¿Cómo uso esto? Voy a sacar este bastón No veas cómo mete Vale, vamos a hacer Ah, mira, podemos bloquear las puertas Sí, sí, sí Podemos bloquear las puertas, al parecer Cuando encontremos un cofre, bloqueamos puerta Estoy consiguiendo muchas pastillas Y ventas ¿Cómo desbloquear los cofres? Espera, espera, me dice Escuchar, mirad la misión Desbloquea la puerta blindada Con la herramienta de pico Vale, tenemos que encontrar una herramienta de pico, entonces Vale, vamos a buscarla ¿Vamos juntos? Todos juntos Esto es como la película, no nos podemos separar Escondiéndose bajo las mesas Nos podemos esconder... Aquí un cofre, vale, a veras Esto Fargan lo puede destruir el... Tengo perdido a Lesby Acabo de ver a alguien por allí Uf, es a Lesby Esto lo puede destruir el demonio, eh Las paredes Sí, las paredes Tengo un soplador de hojas ¡Ah! ¡Ayuda! Perdón, perdón Así es... Así es tú, vas a ser el espíritu ¿Cómo sopla eso? ¿Qué potencia? Hay un tío corriendo por aquí Claro, claro Cuidado que nos quitáis vida a los demás, eh Vegetta me ha quitado vida con el soplador ¡Está por aquí, está por aquí! Lo he visto, lo he visto ahí arriba Es un hombre, creo Cuidado con la niña esta, eh No me fío Y este hombre tampoco Uy, esta mujer es muy sospechosa, eh Yo voy aquí con el libro de Wigeta Que eso le afecta, seguro Almonerdor, vamos a buscarla Y si alguien me dice cómo se usan las vendas Sería espectacular ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡O adorime, adorime! ¡E no me ne pati en sphili espíritu santi! ¡Ah! ¡No, Vegetta! Dios, Dios El puto soplador ¡Eh, que está aquí! ¡Corre, corre! ¡Apor ella! ¡Se ha llevado un tiro! ¡Toma, toma! ¡Toma! Vale, le voy a dar con el bastón Me tengo que curar que Vegetta, Vegetta me está matando con el soplador vale Vegetta tienes que reparar la luz que como la reparo tu sabes como no se, antes Willy la reparo con ese personaje pero tendrás que buscar algo para repararlo, pues no lo encuentro los fusibles buscar los fusibles ahora me los saco del culo ah fusibles vale vale ya está ya está quien viene vale vení cuidado que si matáis inocentes, le suben los poderes a él dejad de matar a inocentes no, no, si yo el arma que tengo lo único que hago es ralentizarlo para que podáis pillarle vale chicos tenemos que buscar la movida esta tío igual puede estar en la parte de abajo vamos a bajar abajo en todo vale vale, tiene pinta de ser por aquí Vargan estoy, estoy detrás vale pero chicos Vegetta deja de matarme que te voy a llevar, se lo voy a decir al papa no, no hay que aquí Vegetta repara aquí reparo voy vale chicos cerramos la puerta he hecho la voz de una niña es esta será, no se necesita una herramienta de enganche para abrir la puerta vale, una herramienta de enganche vale, tenemos que volver a la casa seguro y cual es la herramienta de enganche eh, eh que ha sido eso la he abierto, la he abierto vení, vení la he abierto, la he abierto la he abierto ¿cómo? ahí, 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 ahí lucha contra los espíritus malignos en el cuarto secreto dorime, ave maría purísima, sin pecado concebido ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué he entrado? ¿qué he entrado? rezo, 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 rezo ayuda no, no, el soplador el soplador es lo que me matas hay que, hay que fighting lucha lo estoy matando, lo estoy matando un espíritu menos es que solo tengo el arma este de mierda que no hace nada, tío ahí, ahí cuidado, cuidado que hay uno aquí detrás dorime, espíritu, 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 ánti body, retro, body, retro, body no, el soplador no, vegeta que estoy a punto de morir guarda ese soplado muerto, muerto quita el soplador ese, por dios, quita el soplador que estoy a un toque me ha quitado vida, algo ahhh, ¿qué es eso? eh, Willy, que ha matado a todos los bichos, vale, cuidado cuatro habilidades cuatro habilidades de libro cuatro habilidades de... yo estoy a punto de morir, estoy a puntito a puntisimo de morir, eh ¿tenid vendas? es increíble, Vegetta, es super con el, con el, con el soplador eso es peligrosísimo ¿qué ha pasado? ¡Vargan, vete! ¿por qué está el demonio? ¡Dime, no viene para ti, no viene fin, espíritu santi! ¡Ameni! no veo una verga ¡Ayuda! ¡Ayuda, sí, en el suelo! ¡Qué susto me ha dado, cerdo! pero Vegetta, que pares, que estamos, que Alevi, que hemos abandonado a Alevi Alevi, Alevi ha muerto ¿y tú cómo vas a... y tú deja de sacar el soplador que me han matado ya, estoy a punto de morir por tu soplador necesitamos vendas, Fargan, tomarte unas vendas si, hay que buscar vendas vamos para adentro, vamos para adentro necesito, tío, sí y encender las luces por aquí se pasa madre mía, no podemos hablar, si hablamos nos va a pillar las luces, me estoy poniendo muy nervioso esto, eh ¿qué es esto? no sé qué he pillado, tío pillo cosas que no sé qué son tú pilla todo no hablemos mucho, que nos va a descubrir ah, mira, mira, captura las ruedas eléctricas hay que pillar 12 de estas, Fargan mira, mira, que no has visto las misiones, o qué bobo protejo tu espalda, protejo tu espalda ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre, que ahí no viene un patrón y va de retro! ¡Va de retro y no de moderno! ¡Va de retro! ¡Ah! ¡Murciélagos! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Innominepatri! ¡Qué fin de tu santi! ¡Fargan! ¡Innominepatri! ¡Está ahí! ¡Vegeta, huye! ¡Yo estoy muerto! ¡Huye! ¡No! ¡Le doy! ¡Huye, Vegeta! ¡Eres el nombre de nuestro santo padre! ¡Innominepatri! ¡El soplador, no! ¡El soplador no, Vegeta! ¡Ese soplador ha hecho mucho daño! ¡Ese soplador ha hecho muchísimo daño! ¡A todos! ¡Menos al demonio! ¡No! ¡Sí! ¡Fargan! ¡Te necesito! ¡Que estoy en modo espectador! ¡Uh! ¡Lo ha retenido, eh! ¡Corre, Vegeta! ¡Corre! ¡Que va detrás! ¡Innominepatri! ¡El espíritu santi! ¡El soplador, Vegeta! ¡Muy buena, eh! ¡Lo ha conseguido! ¡Chicos! ¡Bueno, Willy, vaya demonio, ¿no? ¿Pero me queréis hablar o no? ¡No! ¡No te escuchábamos hablar! ¡Al principio sí! ¡Al principio sí! ¡Al principio sí! ¡Luego ya no! Pero es un jadeo los controles, los tengo que cambiar, porque de verdad se hace hiper mega incómodo jugar mientras le das a la T, dale a la E, dale... ¡El dominio de Patria y de espíritu santi, amen! ¡Le doy! ¡Dale! He cambiado el mapa. A ver, voy a coger los hermosos aquí. Vale, ¿qué es esto que hay que coger? Hay cámara y todo. ¡Sí, pillad cosas! ¿Me escucháis? Máquina de sanación. Eh, píldora de visión nocturna, se permite ver en la oscuridad. Bueno, justo hemos dicho... ¡Oh! Pistola escudo. A punto de alrededor de un compañero de equipo. Voy a aparecer unas naduras de alrededor. ¡Vámonos! ¡He pillado una pistola escudo, chicos! ¡Perfecto! ¡Pilla todo! Vale, chicos, comenzamos, eh. ¡Comenzamos! Vale, vale. Vamos a buscar cambiar los congeladores. ¡Vamos, chicos! ¡La X marca el camino! ¡Aquí, aquí! ¡En nombre del Padre, espíritu santo, men! ¡El dominio de Patria y espíritu santo, men! ¡Elelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Cuidado, adiós rogando y con el mazo dando Vale, vale, vale Como decía el padre, santísimo Buscar carne en los congeladores A la cocina O en la nevera Eh, pillad pastillas Aquí hay cocina, cocina Pero aquí hay algo A ver, a ver Hay algo ahí abajo Ahí, ahí, perfecto No hay nada, he pescado Me voy Eh, congeladores, aquí, congelador Aquí Vamos, abrimos, abrimos Carne, tengo la carne Yo también Nos falta una carne No se sabe que tiene que separarse Es tonto Pues tenemos dos carnes, nos falta una Aquí tienes cosas por coger, eh Vegetta, revisa Pilla unas vendas ¿No las puedes coger tú o qué? Sí, sí Mira, copiate estas vendas Vámonos Que yo ya tengo Y unas pastillitas Ah, vale, vale Y unas pastillas Hemos perdido, hemos perdido a Willy Ayuda, ayuda, chicos ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Está ahí, mira ahí! Pero Willy ¡Estoy aquí, estoy aquí! Vale, estamos juntos, estamos juntos Nos queda uno de carne Uno de carne, Willy, una de carne Necesitamos un congelador más Una foto, una foto Una foto, todos juntos, una foto Perfecto, somos los mejores exorcistas del mundo ¡Cuidado que viene! ¡No, Benedito! Un escudo Un escudo, un escudo Le he puesto un escudo Hazme algo Agua bendita, agua bendita Una jeringa, una jeringa para Willy ¿Qué está haciendo? No sé No sé, que no sé lo que tengo ¿Qué es eso? Vale, voy con la Cruz Voy con la Cruz ¡Cuidado! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Ah! Le ralentizamos Venga Ven aquí A por él que voy con el libro, voy con el libro ¿Dónde está? ¡Mirale! ¡Ahí está, ahí está! ¡El nombre en Patio, en Filio, en Espíritu Santi! ¡Toma! ¡Le he ralentizado! ¡Le he ralentizado! ¡El nombre en Patio, en Filio, en Espíritu Santi! ¡Es Espíritu Santi! ¡Es Espíritu Santi! ¡Es Espíritu Santi! ¡Es Espíritu Santi! ¡Yo te invoco! ¡Yo te invoco! ¡El Poder de Cristo te, te expulsa! ¡Te expulsa! ¿Es este? Ya se ha estafado, ya ni más ¿Es esta mujer? No, ya está, yo creo que sí No, creo que esta mujer no es la mujer El juego de sillas ha sido espectacular, la verdad ¿Pero sigo con las sillas? ¿Le he visto pasar? ¡Sí! ¡Va por ahí! ¡Seguidme y sentaros en mis sillas! ¡Y no viene Patio, en Filio, en Espíritu Santo! ¡Ha subido, ha subido! ¡Ah! ¡Está comiendo a alguien! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí que lo he visto! ¿Dónde? ¡Ajúrame! ¡Ha abierto esta puerta! ¡Ha abierto esta otra! ¡Se está escapando por aquí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Estoy rezando! ¡He rezado! ¡He rezado! ¡Te protejo! ¡Te protejo! ¡He rezado! ¡He rezado! ¡Y no viene Pati! ¡Le ralentizo! ¡Va lento! ¡Va lento! ¿Dónde está? ¡Está por la pared! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Moto! ¡Fides mi! ¡Innómine! ¡Inpati! ¡Infili! ¡Spiritu Santi! ¡Los Santi de los Santi! ¡Está invisible! ¡Métame una pastilla! ¡Estoy a tope! ¡Le voy a echar agua bendita! ¡Para que se duche! ¡Que huele! ¡Huele a cerrado! ¡Le echo agua bendita! ¡Vale! ¡Huele! ¡Huele! ¡Te tiro cosas aquí! ¡Te tiro vendas! ¡Toma Willy! ¡Estoy llevando a un perro! ¡Aquí viene! ¡Tira! ¡Tira el algo! ¡Tira el algo! ¿Dónde está? ¡Vale! ¡Tengo agua bendita chicos! ¡No os preocupéis! ¡Le acabo de bendecir! ¡Y así se lava un poco! ¡Que huele! ¡Huele a muerto! ¡Huele a cerrado! ¡Vale! ¡Que buscan las carnes! ¡Solo nos falta una! ¡Una carne! ¡Está matando a alguien! ¡Estoy escuchando! ¡Está matando a alguien! ¡Está matando a alguien! ¡Está comiéndose a alguien! ¡Es mi perro! ¡Increíble! ¡Te sacan los perros hasta en este juego! ¡Epectacular! ¡Foto! ¡Suéltalo! ¡Bicho del inframundo! ¡Suéltalo! 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 ¡Voy a sacar! ¡No! ¡La silla no! ¡Pero esto sí! ¡Te saco la ropa del cuarto! ¡Te saco todo! ¡Espirito! ¡Espirito santi! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera demonio! ¡Fuera demonio! Me queda poca vida ¡Fuera, demonio! ¡Fuera, demonio! ¡Vamos, perro! ¡Innes, frare, necesari! ¡Innesesari! ¡Necesari es ocizare! ¡Sale, espíritu! ¡Sale, espíritu maligno! ¡Sale, espíritu maligno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es visible! ¡Él no viene para ti y en fin y sal de ella! ¡Déjala libre! ¡Vamos! Otro trabajo bien hecho por el padre Como nos quitas vida con los... Cuando nos coges, nos quitas un poquito de vida Correcto Yo no sabía cómo cogerlos, tío Eso, que uno de nosotros vaya con el soplador como Vegetta Antes, que nos ha matado casi todos Yo no tengo nada excepto lo de... Lo de... Dejaste ahí que se te rompen los huesos, no tengo nada ¡Va!